Sin duda, todos queremos llegar a una edad avanzada, con vitalidad, con energía y con un aspecto físico que es atractivo. Especialmente las mujeres nos preocupamos mucho por nuestro aspecto físico. Y ahí es donde entra la palabra age management, ese tipo de medicina que tú has estado investigando por muchos años. ¿Qué es el age management o la medicina antiedad? ¿Qué significa? Lo que pretende es que todas las enfermedades que se relacionan con el proceso de envejecimiento, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, pues intentemos comprimirlas, compactarlas al final de nuestra vida. Que no estemos desde los 50 o desde los 60 años con esas enfermedades padeciendo durante 25 o 30 años, sino que lo hagamos en unos pocos años, de ser posible en unos pocos meses. ¿Sería posible medir la edad biológica? ¿Cómo lo hacemos? Cómo curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora. Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Todos queremos estar saludables a cualquier edad, pero ¿te imaginas poder llegar a una edad avanzada con energía, vitalidad y con una mente sana? Pues pensamos que sí va a ser posible y el doctor Ángel Durantez está aquí para decirnos cómo. Él es el autor de un libro que se llama Joven a los 100, Vivir más y mejor. Doctor Ángel Durantez, bienvenido. Pues muchas gracias por vuestra invitación para participar en tu programa, encantado. Sin duda, todos queremos llegar a una edad avanzada, con vitalidad, con energía y con un aspecto físico que es atractivo. Especialmente las mujeres nos preocupamos mucho por nuestro aspecto físico. Y ahí es donde entra la palabra Age Management, ese tipo de medicina que tú has estado investigando por muchos años. ¿Qué es el Age Management o la medicina entidad? ¿Qué significa? Bueno, el hecho de que la esperanza de vida en los seres humanos haya incrementado de una forma bastante sustancial en los últimos siglos, principalmente, eso ha hecho que desde el punto de vista médico haya cada vez más interés por conseguir un envejecimiento saludable. Básicamente, a lo largo de la vida pasamos por varias fases en cuanto a nuestra salud. Y la primera fase es una fase de salud plena. Luego ya empezamos a tener unas enfermedades, pero nos sentimos bien. Luego empezamos a sentirnos mal para finalmente encontrarnos en la fase de discapacidad. La idea es intentar alargar la fase de encontrarnos bien hasta el momento más próximo a nuestra muerte. Porque efectivamente hemos alargado la esperanza de vida, pero no hemos alargado en esa misma proporción la vida libre de enfermedad o la vida en plenitud total. Y eso es lo que pretende hacer la Age Management Medicina. Y estoy de acuerdo contigo, porque la expectativa de vida ha avanzado. O sea, tenemos una expectativa de vida en el último siglo muchísimo más alta. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿vivimos más, pero vivimos más sanos? Porque personalmente, eso es opinión personal, para mí llegar a los 90 con 5 visitas médicas todas las semanas, con 3 o 4, 5 o 10 medicaciones, pues eso no es vivir. ¿Estamos viviendo más y más sanos o en qué punto estamos? Bueno, hay estudios muy interesantes, hechos además por consultoras que están analizando el mundo del envejecimiento y ven efectivamente que no estamos incrementando los años de esperanza en buena salud o libre de enfermedad. Y lo que se está incrementando es la vida, pero en años de mala salud. Y es ahí donde tenemos que actuar. Y esa actuación lo que pretende es que todas las enfermedades que se relacionan con el proceso de envejecimiento, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, pues intentemos comprimirlas, compactarlas al final de nuestra vida. Que no estemos desde los 50 o desde los 60 años con esas enfermedades padeciendo durante 25 o 30 años, sino que lo hagamos en unos pocos años, de ser posible en unos pocos meses. Ángel, algunos especialistas sienten que la expectativa de vida sí ha aumentado, pero de un modo un poco inflado. Si miramos durante principios del siglo XX, la mayoría o muchos de los fallecimientos eran por enfermedades infecciosas, porque realmente no sabíamos cómo manejarlas, falta de higiene, partos donde los bebés morían, y eso hacía que la expectativa de vida en general fuera más baja. Pero es cierto que había personas que sí llegaban a una edad avanzada, pero sin esas condiciones metabólicas que nos están matando hoy en día, esas enfermedades que no son enfermedades infecciosas. En realidad, la esperanza de vida máxima del ser humano no se ha modificado. Probablemente hace 2.000 años podría haber una persona que fuese capaz de llegar a los 120-130, que esa es la esperanza de vida máxima hoy por hoy, tanto en estudios científicos como en la realidad. La esperanza de vida máxima es de 122 años y 164 días de una señora francesa que murió en 1997. Pero ya Heiflick dijo que esa era la esperanza de vida máxima de un ser humano, entre 120 y 130 años. Lo que pasa es que no está documentado que nadie haya llegado a esa esperanza de vida hasta que esta señora murió en 1997. Pero biológicamente sí estamos preparados para eso desde hace muchísimo. Lógicamente la gente no llegaba porque se moría de una infección o de una fractura de un hueso o la vida era corta por otros muchos motivos. Pero podemos ver que hay muchísima gente longeva en la época clásica de Grecia y de Roma que llegaban a los 80 y a los 90 años como ahora. Bueno, muchísima no. Están documentados. Eran los menos, porque eran los más privilegiados. Era gente que nacía en una posición social alta o cómoda y que no tenía una mala vida en cuanto a hambre o en cuanto a guerras y sí podían llegar. Lo que quiero decir con esto es que los avances en la higiene y en la medicina del siglo XX ha hecho que haya muchísima más gente que llegue a vivir hasta los 80 o hasta los 85, que es lo que se llama la esperanza de vida media. También tenemos que reconocer que los países menos desarrollados, los más pobres del planeta, tienen esperanzas de vida que apenas superan los 50 años hoy en día. Y también tenemos que reconocer que hay poblaciones en países ricos o pueblos o ciudades donde la esperanza de vida es muy baja. Ahí está documentado alguna ciudad en el Reino Unido que tienen esperanzas de vida de poco más de 60 años. Y es poblaciones que han estado muy deprimidas económicamente porque dependían de una industria minera que se cerró, es gente que está alcoholizada o que fuma o que toma drogas. Entonces, ahí esa esperanza de vida, aun estando en un país rico y avanzado, pues es parecida a la de un país tercerminista. Y ahí quizás es donde la epigenética está jugando el papel del que realmente nos enfocamos. La epigenética en la evolución de los genes para mejora nuestra, pero tiene la misma función evolutiva al revés. Si nosotros lo que hacemos es maltratar el cuerpo, esos genes cambian, evolucionan, retrasando nuestra salud de manera negativa. Mira, algo que me interesa, y quizás porque nos lo han enseñado de manera tan, un poquito cínica, siempre es no hagas nada con un paciente a no ser que sea necesario. Pero el concepto de Age Management Medicine, ahí estamos diciendo haz lo que puedas antes de que sea necesario. ¿Cómo te sientes sobre este pilar de medicina que se ha enseñado? Yo lo comentaba bastantes veces, o sea, esta medicina es efectivamente, no dejes de hacer algo siempre que sea posible. Y lo que nos enseñan en las facultades de medicina es a no intervenir mientras no sea necesario. Pero eso ya es un paradigma obsoleto. Es el paradigma de la medicina reactiva. Esa medicina que solamente se pone en marcha cuando ya te encuentras mal. La idea de las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que se van cociendo, se van cocinando en nuestro cuerpo durante muchos años o al menos meses. Entonces, si podemos intervenir en esa fase subclínica de la enfermedad, que es la fase siguiente, no está dando la cara, no tienes por qué encontrarte mal, pero la enfermedad ya está ahí, seremos capaces de posponer su aparición y comprimir esa morbilidad que decía antes. Por ejemplo, esto se puede aplicar a una prediabetes o se puede aplicar una prehipertensión o a la enfermedad cardiovascular subclínica, la aterosclerosis subclínica, que se llama así. No tienes por qué encontrarte mal, pero si sabemos que tienes placas de ateroma en tus arterias antes de que tengas un ictus o un infarto o un síndrome de claudicación intermitente en tus piernas, podemos empezar a actuar en ese momento. Si empezamos a actuar cuando ya tienes dolor en las piernas, cuando corres o cuando montas en bicicleta, estamos llegando muy tarde y lo mismo ocurrirá con la prediabetes o la prehipertensión o en un deterioro neurocognitivo leve. Todas estas fases subclínicas o este abordaje en la fase siguiente de la enfermedad es lo que nos da la oportunidad de posponer su aparición y básicamente eso es a lo que nos dedicamos los que hacemos este tipo de medicina. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para habitatienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Ángel, ¿sería posible medir la edad biológica? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos muchísimas edades. Uno tiene la edad cronológica que es la que marca la fecha de nacimiento. También tiene la edad aparente, es la edad que tú aparentas tener. Esa se puede modificar de alguna manera con toda la medicina estética, cosmética, cirugía plástica que es el origen de la medicina anti-embedecimiento. Por otro lado, tenemos la edad psicológica. Todos conocemos a gente que psicológicamente es un chaval, aunque tenga 70 años, o lo contrario, podemos tener a un joven de 20 que es un viejo en su comportamiento. Tenemos la edad social, que es la que nos corresponde a nuestro grupo social, con quien nos movemos. Puede ser una mujer de 28 años, joven, pero que está casada con un hombre de 55 y sus amistades son todas de 55. Esa persona acaba comportándose como una persona de 55. Y por otro lado, tenemos la edad en nuestro organismo, las edades biológicas, porque tampoco es una. Podemos tener una edad biológica de nuestra piel y una edad biológica de nuestras arterias y una edad biológica de nuestra función neurocognitiva. Al final, todas esas edades, que hay herramientas para medirlas, suelen converger en una edad que es la edad celular, la edad biológica de nuestras células. Esto es súper interesante. Ya hoy en día tenemos relojes biológicos bastante avanzados. Los más avanzados son los que nos dicen la edad epigenética con la metilación del ADN. Y hay pruebas ya disponibles en el ámbito clínico para poder medirnos nuestra edad biológica. Hace unos 10-15 años medíamos la longitud de los telómeros como un marcador de edad biológica, pero no es un reloj excesivamente preciso. Ahora mismo, con la metilación del ADN, tenemos relojes biológicos más precisos, que son los que se están utilizando en las publicaciones científicas sobre distintos métodos de intervención o para saber cómo un tipo de actitud actúa sobre el envejecimiento. Por ejemplo, se ha publicado muy recientemente un artículo sobre el impacto de beber vino y cerveza y copas y destilados sobre esos relojes epigenéticos y se ve perfectamente cómo impacta en no mucho tiempo y en gente joven cómo se ven envejecidos si toman alcohol. Cuanto más graduación de alcohol, envejecen más. Y cuanto menos graduación, envejecen menos. Pero la copita de vino me estás diciendo ahora que no deberíamos tomarla con la cena. Me estás asustando, ¿eh? Bueno, esto es un debate permanente que tenemos en consulta con nuestros pacientes y por un lado está la ciencia y por otro lado está lo que con lógica y con sentido común tenemos o podemos hacer. Realmente, a lo largo de la vida, la vida es compleja y tiene muchas aristas, ¿no? Efectivamente, si quisiéramos vivir en una perfección para envejecer poco y vivir muchísimos años probablemente sería una vida tan aburrida que envejeceríamos por aburrimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, hace años era normal ver en un avión la gente fumando. Ahora mismo esto es impensable. Yo creo que en un futuro vamos a ver cómo va a caer bastante el consumo de alcohol, incluido el vino e incluida la cerveza. O sea, los destilados, por supuesto, que es algo que ya la mayoría de la gente piensa que deben de estar controlados. Hace años, cuando volvía el marido a casa, en los años 50 del siglo pasado, se tomaba un whisky. Eso era como casi una terapia, un jarabe, ¿no? Ahora mismo eso es impensable. Pero seguimos bebiendo una copa de vino, dos copas de vino. Y los estudios serios que hay nos dicen que mejor no beber absolutamente nada. Desde el punto de vista cardiológico, se habla de que una copa de vino en las mujeres o el equivalente al día y dos copas en el hombre tiene un efecto cardioprotector. Pero, desde el punto de vista oncológico, de prevención del cáncer, es mejor no beber absolutamente nada. Además, el efecto en curva A, en J, del vino o la cerveza sobre lo cardiovascular está un poco sesgado. Porque parece ser que la mayoría de la gente que solamente bebe una o dos copas tienen mejores estilos de vida que los que no beben nada. En los que no beben nada, entre ellos están la mayoría de los grandes enfermos. Y eso hace que el grupo de los que no beben nada tengan peor salud que los que beben una o dos. Que no son los que beben cinco o siete copas. Que eso ya se han pasado al otro lado de la curva en J y, por tanto, tienen mayor morbi-mortalidad. Bueno, ya nos hemos quitado de encima que eso de pasárnoslo bien es parte de la historia. Ahora tenemos que beber menos. Pero, mira, me estabas hablando de algo muy interesante. Y me estabas comentando que la medición de los telómeros, que ya sabemos que no es demasiado fiable. Y me hablas de ese reloj epigenético de la metilación del ADN, que se encarga de rastrear la presencia de esos grupos de metilación. Esos son en regiones del ADN que se llaman CPG, creo. Dime cómo funciona. Y hay, en el momento de hoy, manera de medirlos o todavía no. Sí, sí. Ya existen compañías que están ofreciendo este tipo de test. Entonces, en Estados Unidos hay una, no es cuestión de decir las marcas, ¿no? Pero sí existen, puedes medírtelo. No, pero dinos dónde. Mi canal sabe que nosotros no estamos patrocinando nunca ningún lugar, pero a veces es difícil cuando las personas escuchan estos programas y dicen, pero ¿dónde será? ¿Hay lugares aquí en Estados Unidos donde yo estoy, donde hacen esas mediciones? Bien. Esto es una compañía que está midiéndolo. ¿Cómo se llama? Y entonces, esto, yo lo tengo que llamar. True Diagnostics. Ajá. Sí, sí, sí. True Diagnostics. Bueno. True Diagnostics. Pues esta es una. Y esta es una compañía que su sistema de medición de la metilación del ADN, pues lo puedes encontrar en estudios científicos muy interesantes. Por ejemplo, se ha publicado otro artículo muy recientemente sobre el impacto del intermittent fasting en el reloj epigenético de metilación del ADN de esta compañía. Entonces, estamos viendo publicaciones en revistas de altísimo impacto y muy buenas con este tipo de mediciones. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que se puede, uno, medir sus relojes epigenéticos para ver cómo está impactando en distinto tipo de intervenciones que estemos haciendo. Por ejemplo, si tú decides a partir de ahora hacer ayuno intermitente o decides tomar algún tipo de suplemento geroprotector o decides dejar de fumar o meditar o mejoras tu calidad de sueño, es de esperar que podamos ver cambios en este tipo de relojes. Así que sí, están disponibles ya en el amitropígico. Y esos, o sea, ese tipo de exámenes que miden la metilación. Tengo una pregunta. Hay personas que tienen polimorfismos donde no metilan bien. ¿Sabes si eso afecta a la expectativa de vida o a peor calidad de vida o quizás a que ese reloj biológico no esté tan saludable? No te podría decir con certeza, es una pregunta compleja la que estás haciendo, porque todo depende de dónde son los sitios de metilación. Entonces, el grupo de investigación que hace relojes biológicos tiene localizados unos cuantos, cientos y no miles de LOCI, que son los lugares, los sitios donde están los CPGs que se metilan y que se vinculan con el envejecimiento. Hay otras metilaciones que no se vinculan con el envejecimiento, pero sí se pueden vincular con la activación o desactivación de genes que nos producen enfermedades. Con esto lo que quiero decir es que un polimorfismo con una alteración en la metilación puede estar vinculado con un envejecimiento precoz o puede estar vinculado con la aparición de una enfermedad o con la prevención del envejecimiento o con una mayor longevidad. Entonces, efectivamente, seguramente impacten, pero dependerá mucho de qué tipo de polimorfismo tengas, porque metilaciones en todo nuestro ADN puede haber millones de tipos distintos de metilaciones. Correcto. Algo que quizás no hacemos suficiente y me consta que en España en particular, debido a la medicina paternalista que existe, donde los exámenes se hacen prácticamente basados en lo que se ha hecho por los últimos 30 años, no existe tanta libertad, pero ¿recomendarías...? Hay ciertos marcadores de los cuales deberíamos estar al tanto que quizás deberíamos solicitarle a nuestro médico de cabecera quiero saber cuáles son mis analíticas sobre estos y si son, ¿cuáles serían los más importantes? Pues como tú bien dices, aquí hay una medicina, hay una buena medicina pública, pero bastante paternalista en el sentido de que se estructura con protocolos. Entonces, difícilmente un paciente puede decirle al médico lo que quiere que se le mide. Eso aquí por lo menos es poco menos impensable. Tú irás al médico cuando te encuentres mal y el médico decidirá qué es lo que va a medir en ti y qué pruebas va a hacer y probablemente apoyado en un protocolo ya preestablecido. Pero claro, el que sea un protocolo tiene unos criterios de coste-eficacia, es decir, intentar conseguir la mayor eficacia con el menor coste. Y a veces, pues eso no encaja bien si tú quieres hacer una medicina de mucha precisión, en la que, por ejemplo, pues quieres medir niveles hormonales de una señora que está en la transición menopáusica y quieres medir sus niveles de testosterona. Esto no está en el protocolo. Probablemente te va a decir que no el médico, ¿no? Incluso si esa señora dice, oye, pues es que yo deseo mejorar mi líbido y sé que hay muchas publicaciones científicas que vinculan los niveles de testosterona con la líbido. Entonces, pero el médico probablemente te diga eso no está en el protocolo y además no existe un fármaco en el mercado de testosterona aprobado para las señoras. Bueno, sí lo existe, pero no existe en las farmacias porque no ha tenido éxito ni se prescribe, ¿no? Entonces, efectivamente, es complejo, ¿no? En cuanto a la pregunta concreta que me haces de qué cosas podríamos medir que no se miden habitualmente, pues mira, te voy a ir a un tema que está calando fuerte. Desde el punto de vista de la prevención cardiovascular, siempre medimos el colesterol total y el LDL colesterol, que es el malo o el bueno. Bueno, os hace un cálculo indirecto sobre el cuánto tenemos de el colesterol LDL, pero hay otros marcadores que son bastante más potentes para predecir el riesgo cardiovascular, como puede ser la apolipoproteína B o la dipoproteína A. Esto está en el mundo de la cardiología verdaderamente en una fase emergente, una fase muy, muy potente. Y esto es un dato que yo creo que en un futuro no muy lejano, sí se va a medir sistemáticamente. Otra cosa que está también bastante en boga, por lo menos aquí en España, es los niveles de vitamina D. Y el nivel de vitamina D, estamos viendo casi semanalmente artículos que vinculan los bajos niveles de vitamina D con enfermedades autoinmunes, con mayor riesgo de demencia, con mayor riesgo de cáncer de colon, con mayor riesgo de cáncer de mama y otras muchas cosas. Sin embargo, la pauta que por lo menos se da en muchos centros de salud es no medirla. ¿Por qué se da la pauta de no medirla? Porque va a salir baja casi seguro. Y si sale baja, hay que intervenir. Y si hay que intervenir, hay que gastar. Pacto de ese gasto en una intervención sobre una salud futura no lo vamos a ver a muy corto plazo. Estas cosas se van a ver a años vista. Y muchas veces los gestores quieren resultados a corto plazo porque adentro de muchos años no van a vivir el éxito o el fracaso de ese tipo de intervención. Pero, por ejemplo, en Suiza se está incluyendo la vitamina D en alimentos básicos, precisamente para intentar subir los niveles de vitamina D a la población en general. Así que esto es un tema bastante controvertido, pero yo soy de los que pienso que sí, que si no mides, no sabes. Y si mides, puedes tener herramientas para actuar. Y eso es una de las cosas que yo defiendo. Por ejemplo, una medida común es la glucosa en sangre, pero para mí, y me imagino que para ti también, esa es una medida reactiva. Ya cuando la glucosa en sangre está en 120, ya sabes que ha habido un problema metabólico por una década. ¿Recomendarías que nos midiéramos los niveles de insulina, el porcentaje, la hemoglobina glicada? De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí en el podcast al doctor Robert Lastic, autor de Metabolical, y él está muy envuelto en todo el tema de la prevención. E incluso dijo, mira, si una persona no tiene los recursos para hacerse esos exámenes, algo tan sencillo como medir tu colesterol, si tienes tu nivel de HDL, tienes tu nivel total de triglicéridos, si tus triglicéridos rebasan de 100 y tu HDL no está por encima de 50, ya ahí sabemos que tenemos un problema metabólico y creo que tú posiblemente opinas lo mismo. ¿Recomendarías alguna otra analítica? Una persona, estás diciendo, en Estados Unidos es un poquito más fácil y donde yo estoy, pero en España quizás van a tener que ir a un médico como tú, fuera del Departamento de Sanidad de Medicina General. ¿Qué recomendaciones les darías? Si me das cinco exámenes que les pueden ayudar a tener una guía, ¿cuáles serían los más importantes? Ya has mencionado que en ese colesterol vamos a medir la POVE. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Os recomendarías? Ya que has empezado por la glucosa, efectivamente, el metabolismo de la glucosa es un grupo, que es glucosa, hemoglobina, glicosilada, insulina e índice OMA. Con esto tenemos una idea bastante interesante. ¿Qué es el índice OMA? Pero ya estamos haciendo un paseo. ¿Qué es menos conocido? Explícanos el índice OMA. Es una fórmula que nos correlaciona el nivel de glucosa con el nivel de insulina. Podemos tener unos niveles de glucosa buenos, pero con una insulina que aún estando en rango nos dan un índice de resistencia a la insulina, que es el índice OMA de resistencia a la insulina elevado. Y todos estos parámetros tienen rangos de excelencia. El rango de excelencia es que pudiendo estar dentro del rango de referencia, tú puedes tener un biomarcador subóptimo, que no esté perfecto. De hecho, ahora mismo, cuando me has hecho la pregunta, has dado dos rangos de excelencia, que es el HDL por encima de 50 y los triglicéridos por debajo de 100. Sin embargo, tú verás en los laboratorios que un HDL por encima de 40 en un hombre se considera normal y unos triglicéridos por debajo de 150 se consideran normales. Volviendo a tu pregunta, ¿qué más medir? En cardiovascular, pues lo has dicho, hacer un perfil lipídico convencional con el LDL, HDL, VLDL, triglicéridos y si es posible, un poquito más con la lipoproteína A y la APOB. ¿Qué nos dicen la APOA y la APOB? Creo que es importante que lo aclaremos porque son poco comunes y muchas personas no las conocen. Mira, la APOB es una proteína que envuelve a las lipoproteínas y está presente en las lipoproteínas más heterogénicas. por lo tanto por lo tanto es probablemente el marcador que más se correlaciona con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa es la APOB. Y la lipoproteína A es un colesterol malo parecido al LDL colesterol que también tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular casi que el propio LDL y tiene un componente hereditario bastante importante. Hoy por hoy, por ejemplo, para la lipoproteína A no existe un fármaco específico, se está investigando sobre esto, pero ya la mayoría de los cardiólogos avanzados están midiendo a casi todos sus pacientes la lipoproteína A y por hoy lo que estamos intentando es tratarlo con los medios terapéuticos que disponemos para manejar el resto de las hipercolesteroides. Luego te decía que también otro grupo de biomarcadores interesantes son esos que tienen que ver con las vitaminas como la vitamina D o la homocisteína. La homocisteína tiene que ver bastante con tus niveles de vitaminas del grupo B. Una homocisteína subóptima o elevada se correlaciona con más riesgo de enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa, cáncer y también con osteoporosis y diabetes. Ese es otro tipo de medición interesante. Y a partir de una determinada edad el magnesio por ejemplo el magnesio celular intraeritrocitario es otro marcador muy interesante. Y luego también valorar algunos niveles hormonales a partir de una determinada edad. Esto no es para los de 20 o 30 años pero a partir de los 40 a 45 años un perfil hormonal que yo lo considero bastante interesante. La falta de líbido, la resequedad vaginal, el síndrome premenstrual, los sofocos y los periodos irregulares son síntomas comunes que muchas mujeres sufren debido a niveles de progesterona muy bajos. La progesterona molecular transdermal bioidéntica de Cocomarch puede ayudarte a regular los achaques hormonales en pocos días. Visita habitatienda.com y entra al código cómo curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y algo que quizás no sé en España pero en Estados Unidos sí ha ocurrido es que los rangos que se aceptaban como normales hace 30 años yo tengo 49 años o sea que estoy hablando de cuando yo estaba estudiando esos rangos para casi todo han cambiado porque el porcentaje de población está más enferma entonces los rangos que se consideran óptimos no son realmente correctos ocurre lo mismo en España de hecho en el tiempo que yo llevo trabajando los rangos de referencia de testosterona tanto en hombres como en mujeres cada vez son más bajos hace no mucho tiempo pero te diría dos años el nivel alto de la testosterona en un valor en un valor era de 10 a partir de 10 se consideraba alto ahora ese valor es 7,5 lo han bajado pero mucho y en la mujer ocurre lo mismo sin embargo yo sigo manteniendo mis rangos de excelencia a veces tengo que explicar a los pacientes que tienen un asterisco en la analítica de un parámetro que está alto y le digo no, no, no está alto está perfecto lo que ha cambiado es el rango de referencia que se va bajando se va vulgarizando pero eso es la normalización de lo malo tú misma lo has dicho o sea se tiende a hacer como norma lo que no es perfecto y esto es atribuible a un montón de cosas básicamente sería como decir que ahora vamos a coger y el índice de masa corporal puesto que la mayoría de las personas está en sobrepeso u obesidad vamos a considerar la normalidad hasta un índice de masa corporal de 28 y entonces ya metemos dentro de la normalidad a un montón de gente que está en un actual sobrepeso ¿eso es lo correcto? en mi opinión no ¿es la norma? sí porque es la media pero no es lo que deberíamos aspirar o decirlo de otra manera vamos a bajar el aprobado en un examen de matemáticas a un 2 o a un 1 y así aprueba más gente ¿eso es lo ideal? pues no es lo ideal hay un libro de un francés de hace no mucho no mucho tiempo que el título era algo así como la tiranía de la mediocracia es como va implantando la mediocridad y la vulgaridad luchando contra la excelencia y eso es aplicable a todos los ámbitos de la vida yo creo que en medicina o en salud tenemos que por lo menos intentar aspirar a hacer las cosas lo mejor posible y no porque toda la gente esté mal conformarnos en estar como toda la gente muy buen punto y el ejemplo que has puesto sobre aprobar un examen de matemáticas con una calificación más baja simplemente porque la población se ha convertido en menos competente sería algo que de lógica cualquier padre diría no yo quiero que mi hijo esté lo más avanzado posible con su habilidad de aprender cualquier área de enseñanza qué buen ejemplo mira mencionaste brevemente algo que bueno yo lo tenía en plan de preguntarte porque en tu libro joven a los 100 hablas de la hormonofobia y has tocado un poquito el tema de la testosterona ¿dónde empezó esa hormonofobia? porque las hormonas son tan importantes y muchas personas realmente necesitan complementarse ¿cuál fue el origen? y cómo algunos exámenes que se bueno algunos papers que se publicaron realmente no estaban basadas en hormonas idénticas estaban basadas en hormonas totalmente sintéticas que tenían una función diferente háblame un poquito de eso pues sí la verdad que ese concepto de hormonofobia yo se lo escuché por primera vez a un profesor de urología en Harvard que se llama Abraham Morgenthaler este es un poco el investigador y clínico que lidera los estudios sobre tratamiento con testosterona en hombres y el concepto se fundamenta en esa mala prensa que tiene la hormona por su vinculación con el cáncer por un lado por otro lado por su vinculación con el dopaje del mundo del deporte y por otro lado por su vinculación con el ganado hormonado para producir más cantidad de carne comiendo la misma cantidad de alimentos ¿no? entonces todo esto nos lleva a esa hormonofobia y también porque socialmente a veces hablar de la palabra de las palabras hormona o testosterona se vincula en el caso de la testosterona agresividad machismo algo malo cuando es algo que es bueno en esencia no es malo y por otro lado por los estudios estos que estabas comentando pues efectivamente tanto en la terapia hormonal en hombres como en la terapia hormonal en las mujeres se han vinculado o se han vinculado las hormonas con riesgos de cáncer en el caso de las hormonas en las mujeres fue por un estudio que se publicó en el año 2002 que es el Women's Health Initiative en el que se veía que las mujeres que estaban haciendo una terapia hormonal sustitutiva con hormonas que no eran exactamente iguales a las naturales a las que tenemos los seres humanos tenían una incidencia mayor de cáncer de mama y de trombopolis luego cuando ese estudio se empezó a estudiar con más eso creó un cisma y ahí empezó la verdadera hormonofobia de la menopausia ese estudio del Women's Health Initiative que ha durado 20 años estamos en eso fue en el 2002 ahora estamos en el 2023 y si bien desde hace ya varios años ya posicionamientos de instituciones sanitarias van cambiando el discurso todavía sigue quedando algo y es porque se utilizaron estrógenos de yegua embarazada obtenidos de una yegua embarazada estrógenos conjugados equinos y en vez de usar la progesterona natural se utilizaba un progestágeno concretamente el atato de medroxiprogesterona luego se vio que efectivamente esos riesgos eran producidos por la utilización del acetato de medroxiprogesterona en el caso del cáncer de mama y que si no se utilizaba el acetato de medroxiprogesterona no había ese incremento pero es que cuando se utilizan hormonas bioidénticas hormonas que son totalmente iguales a las naturales ese incremento de riesgo no es tal no es tanto incluso algunos espios ven que hay decremento o sea que hay protección no solamente no hay incremento sino que hay todo lo contrario una una verdadera protección concretamente en estos días estoy leyendo bastante debate en el llama en el journal of the american american medical association sobre el posicionamiento de la NAMS la North American Menopause Society con respecto a la terapia hormonal que está cambiando que ya si se está recomendando para el tratamiento de los síntomas de la menopausia aunque todavía su posicionamiento con respecto al valor preventivo de la terapia hormonal bioidéntica en las mujeres sigue siendo bastante tibio y lo que digo que está habiendo bastante movimiento y cartas es porque muchos médicos investigadores que están diciendo eso es algo que la NAMS debería ya empezar a adoptar para su próximo posicionamiento sobre la terapia hormonal aquí en Europa generalmente vamos un poquito más atrasados que en Estados Unidos pues porque somos más conservadores a la hora de tomar decisiones de ámbito público pero bueno el NICE que es el National Institute of Care Excellence del Reino Unido ya en el 2015 sí hizo un posicionamiento hacia los médicos de atención primaria y ginecólogos para que trataran a las señoras con terapia hormonal cuanto antes en la menopausia no esperar a que tengan 60 años que ese era otro problema que tuvieron en el estudio WHI que es que aquellas que tuvieron cáncer de mama y aquellas que tuvieron tromboembolismo tenían riesgo de cáncer de mama y tromboembolismo tomaran o no hormonas porque la mayoría que lo fueron estaban en una obesidad o estaban en una situación ya de riesgo previo así que ese es el origen de la homofobia en parte y en cuanto a los hombres es la vinculación de la testosterona con el cáncer de próstata todo esto viene de un estudio de 1941 de Charles B. Huggins pero unos estudios que se hicieron sobre unos pocos pacientes dos, tres casos nada más y de ahí arranca todo y tuvo que ser Morgenthaler precisamente en el año 2002 también en el del WHI cuando publicó en el New England Journal of Medicine que aquellos estudios que vinculaban a la testosterona con el cáncer de próstata como productor de cáncer de próstata se basaban y casi en temas anecdóticos dicho todo esto las hormonas son buenas para las células sanas pero a las células cancerosas también les puede gustar las hormonas lo que quiere decir que a una célula una cáncerosa la hormona le puede hacer ir bien pero no quiere decir que la hormona produzca el cáncer eso yo creo que debe de quedar claro que creo que ese concepto es muy importante especialmente cuando hablamos del cáncer hay los catalizadores de cáncer que producen cáncer y hay cosas que quizás ya una célula patógena enferma puede aprovechar para su beneficio y eso pasa en muchas enfermedades que es importante que hagas una anotación sobre eso déjame que te pregunte una cosita sobre las hormonas porque sabemos que la mujer ya cuando entra en menopausia la falta de estrógenos no solo afecta a su salud cardiovascular sino a la salud ósea pero cuando hablamos de estrógenos hay estrógenos bioidénticos ¿cuál es la fuente de esos estrógenos bioidénticos? porque la progesterona sabemos que la progesterona bioidéntica es de fácil acceso al menos en Estados Unidos proviene de un tipo de raíz se llama wild yum no sé cómo es en español y es bioidéntica ¿cuál es el origen de la testosterona bioidéntica y del estrógeno? ¿lo sabes? pues tú lo has dicho la testosterona se llame y los estrógenos se sacan de la sopa o sea que pero modificando esas moléculas pueden llegar a hacer el verdadero exactamente el 17 beta estradiol y la testosterona bioidéntica esas son principalmente las fuentes si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes tienes que probar Silk Face es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas si pruebas Silk Face te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra y la testosterona que yo creo que no se habla suficiente de la testosterona en la mujer porque a veces pensamos en los andrógenos las hormonas andrógenas que hacen salir vello pero es que el origen es totalmente diferente estamos hablando de una desregulación de glucosa en sangre una desregulación de todo el sistema endocrino pero que no tiene nada que ver con la testosterona ¿por qué no se le da la suficiente importancia en la mujer? ya no en el varón pero para la líbido y para la ansiedad tú has podido ver que muchas mujeres que sufren de ansiedad a veces tienen niveles de testosterona que no son óptimos o no has encontrado eso en consulta bueno la verdad si yo te digo la verdad la mayoría de las mujeres que yo veo están en niveles subóptimos de testosterona la mayoría de las pacientes que tengo más o menos aproximadamente el 50% de ellas si quieren probar su uso y lo mantienen se encuentran bien todo también depende de los niveles plasmáticos y la respuesta de cada mujer a la testosterona no es igual en todas porque depende muy mucho de la sensibilidad de los receptores celulares hay mujeres que con un poquito de su vida de sus niveles plasmáticos tienen un impacto sobre su salud y sensación de bienestar grasa corporal masa muscular líbido estado de ánimo sensación de fatiga muy buena y hay otras que necesitan dosis bastante más altas por otro lado en los posibles efectos secundarios hay mujeres que con una dosis pequeña pueden empezar a tener hirsutismo o algo de acné y hay otras que por mucha que aumentes la dosis pues no así que aquí hay que personalizar mucho el tratamiento no existe una regla que es válida para todos los pacientes sino que tenemos que ir ajustándolo en cada uno de ellos de una manera pues muy personalizada tratando midiendo y viendo cómo va ese tratamiento en cuanto a el poco interés del uso de la testosterona en la mujer pues probablemente sea porque al ser una molécula natural la parma industria pues no va a poder sacar un rendimiento alto con esto ya te he dicho que aquí en España sí había un fármaco aprobado que es testosterona aprobado para el tratamiento de la líbido en la mujer también hay que reconocer que la líbido no solo depende de los niveles de testosterona es un aspecto bastante complejo y que dependerá de otros otros aspectos tú puedes subir bastante la testosterona y en una mujer no notar que le sube la líbido pero por otros otros temas sociales o de relación de pareja o por lo que sea por estrés o sea así que es algo que yo creo que hay que manejar en un contexto clínico valorando pros contras y luego la paciente es la que decide si sí lo va a hacer o no lo va a hacer incluso a veces alcanzar lo que se supone que es bueno hay algunas mujeres que no quieren por ejemplo a lo mejor no quiere tener más líbido ya lo puedo entender pero lo acepto lo acepto yo lo veo aquí aquí en España es muy curioso porque comparado con lo que yo comento con mis colegas norteamericanos y un poco en Estados Unidos el uso de testosterona en las mujeres y aquí en España hay bastante diferencia yo creo que tiene que ver es una diferencia cultural es una diferencia que está en la actitud de vida sí sí y me hace gracia que digas no lo puedo entender y que lo digas desde aquel lado del Atlántico bueno es que yo pienso te digo yo estoy voy a cumplir 50 años muy pronto y mi mentalidad es que yo quiero sentirme como me sentía a los 20 a los 30 a los 40 y que continúe y para mí para mucha gente que sigue este canal que están en el anti aging y todo lo que es el management de manera saludable pues tener líbido es parte de tu vida normal o sea una persona saludable tiene un líbido saludable pero quería preguntarte sobre las hormonas aquí me estás resolviendo todas las dudas hormonales y luego cuando vaya a España voy a que me hagas todas las analíticas una pregunta esas hormonas cuál es la mejor aplicación Ángel porque hay personas y creo que aquí tenemos que aclarar no todos los médicos conocen las hormonas bioidénticas o las usan y van a darle una paciente en lugar de progesterona progestina que es una hormona artificial sintética y no tiene la misma función y es la que tú estabas mencionando anteriormente que sí tiene unos efectos a largo plazo de riesgo pero cuál es la mejor aplicación de esas hormonas bioidénticas en forma de crema en forma de palet o en forma de ingesta porque entiendo que pierde mucho si son ingeridas bueno depende depende de qué hormona y cómo se presenta efectivamente por ejemplo en el caso de los estrógenos y la progesterona por lo general la progesterona se puede dar sin ningún problema vía oral muchas muchas presentaciones son por vía oral se absorbe bien y sube bien los niveles también existe en crema en tópico la progesterona en cuanto al estrógeno que básicamente lo que más se utiliza es el 17 beta-estradiol que es el principal estrógeno que tienen los seres humanos el más activo el más funcional se suele dar mucho por vía tópica también se puede poner por vía subcutánea en forma de pellet de implante subcutáneo pero curiosamente el impacto de cardioprotección más potente es por vía oral o sea cuando los estudios que hay epidemiológicos o los estudios hechos sobre el impacto del estradiol sobre la salud cardiovascular se ve que es el oral el que verdaderamente tiene un valor fuerte claro el oral puede tener mayor vinculación con riesgo de un trombombolismo por ejemplo de hecho en nuestros cursos y congresos sobre este tipo de terapias hablamos de un inicio por vía tópica en forma de crema o algo parecido que es el implante subcutáneo y luego más adelante si todo va bien se pasa a ese nivel ya de mayor protección cardiovascular que es por vía oral así que es variable o sea no para todo el mundo es válido el oral no para todo el mundo es correcto el tópico si yo utilice una mujer con factores de riesgo cardiovascular en la que está fumando y tiene placas de ateroma en sus arterias porque lo he podido ver con una ecografía vascular probablemente no se lo dé por vía oral a pesar de que es la que produce el mayor efecto cardiovascular el estrógeno una de las cosas que hace es mejora la elasticidad de los tejidos no solamente de la piel también de las arterias una arteria con placa que se hace más elástica corre el riesgo de desprender una placa de ateroma entonces es ahí donde podría tener ese impacto si empezamos con una terapia hormonal oral en la mujer de riesgo yo por lo general casi siempre empiezo por vía tópica y cuando lleva un año un año y pico y no hay factores de riesgo podemos pasar a la vía oral también hay óvulos vaginales y ya te digo que también se puede poner en forma de implantes subcutáneos con perex y esos implantes subcutáneos secretan una cantidad igual a lo largo del tiempo o hay un altibajo en como no en como se absorbe sino en la cantidad que se absorbe porque cuánto tiempo dura un implante bueno en un implante de estradiol lo normal es que dure en torno a 3-4 meses pero también es variable porque normalmente estos implantes se ponen en el tejido celular subcutáneo en la zona glútea ese implante se va a ir disolviendo poco a poco y teóricamente tiene que mantener unos niveles más o menos estables la teoría dice que una mujer activa que haga deporte que tenga bastante actividad física el simple hecho del movimiento de su zona glútea porque corre porque salta porque juega el tenis porque se levanta se sienta hace que el pellet se vaya disolviendo más rápido y que aporta una dosis más alta en menos tiempo mientras que una mujer sedentaria o que tenga un panículo adiposo muy grande pues le va a durar más tiempo el pellet de cualquier manera todos los médicos que hemos tenido o tenemos experiencia con el implante de pellets sabemos que hay un momento en el que se hace un pico y luego hay un valle ese pico de los niveles plasmáticos suele estar más o menos al mes de poner el implante y el valle puede llegar a los tres meses a los cuatro a los cinco dependiendo de lo que te he dicho del movimiento de esa persona pero si la pregunta es el nivel es constante y estable durante todo ese tiempo la respuesta es no farmacológicamente hay un pico y hay un valle y entonces pues tiene la puesta de un pellet tiene pues bueno pues la comodidad que a lo mejor lo puedes hacer cada tres o cuatro meses pero por otro lado puede tener el inconveniente de que hay que hacer una pequeña incisión hay que meter el trocar a veces hay que dar un puntito eso hay mujeres que cicatrizan mejor otras que cicatrizan peor en fin y eso en esto de la vía de dar las hormonas pues hay que valorarla con cada con cada paciente hay que pacientes que prefieren echarse su crema todos los días otros lo pueden tomar por boca otros prefieren hacerlo en forma de pellet aquí en España no existen los troches o que son por vía sublingual pero yo sé que en Estados Unidos si lo hay yo no tengo experiencia en esto pero más o menos yo intento utilizar lo que tengo en mi mano y en mi mano aquí casi todo es tópico corporal y quiero aclarar que el estradiol para quizás quienes no están familiar con las hormonas el estrógeno tiene subdivisiones si queremos decirlo de manera sencilla y estás hablando del estradiol como la forma más más efectiva para para el estrógeno correcto si el 17 beta estradiol también están la estrona y el estriol son los tres estrógenos que hay ahora en mi experiencia y en mi formación yo me formé en Estados Unidos con uno de los médicos yo creo que más más estudioso en todo el mundo de la terapia de optimización hormonal mira que digo optimización y no reemplazo ni sustitución él es muy partidario de centrarse en el 17 beta estradiol a veces el estriol se utiliza bien para la sequedad vaginal de forma tótica puesto en cremas o en óvulos en vagina pero el efecto global más importante lo produce el 17 beta estradiol y esos estrógenos que me dijiste que el origen es la soya se consiguen con receta o sin receta la gente los encuentra en la farmacia ¿cómo los pueden obtener las personas después de que su doctor o doctora se los recomienda? Sí evidentemente es una terapia médica yo creo que tanto en Estados Unidos como aquí es un tratamiento evidentemente con receta y el hecho de que sea bi-idéntico no quiere decir que lo bi-idéntico tenga que ser de compounding pharmacy que es de formulación magistral existen muchos fármacos aprobados que son hormonas bi-idénticas en sí de hecho yo si existe en el mercado un fármaco de una hormona bi-idéntica prefiero utilizar ese fármaco porque ha cubierto todas las fases que son bastante duras de seguridad eficacia mantenimiento entonces aquí en España pues existen varias marcas de estradiol bio-idéntico en la farmacia como un fármaco aprobados como tal y también tenemos la progesterona y tenemos la testosterona ya te digo que la testosterona está aprobada para hombres pero bueno tú puedes utilizar una pequeña cantidad de la testosterona para hombres para poner en la mujer eso es una prescripción que se dice out of the counter ¿no? o una prescripción fuera fuera de prospecto es decir el prospecto del fármaco está aprobado para este tipo de patología eso no quiere decir que haya evidencia científica o literatura científica que puedas utilizarlo en otra en otra aplicación que no sea exactamente esa y ese es el caso que yo hago a lo mejor con la prescripción de testosterona en las mujeres de una testosterona que el prospecto pone que es para hombres y ahí es donde va la intuición de la medicina o sea la evolución de la medicina inicia con intuición no con estudio doble ciego aleatorio tenemos que tener esa curiosidad de qué es lo que lo que puede ayudar a los pacientes y esa curiosidad es la que tú tienes y nos está nos está ayudando a ver que si una mujer está ya en edad de menopausia y no se siente bien hay there is hope o sea sí hay cosas que se pueden hacer Ángel antes de irnos háblame un poquito de qué suplementos tú considerarías que son los Mast Hub para una mujer qué nutrientes ya has hablado de la vitamina D3 yo me gustaría añadir dentro de la vitamina D3 que tenga K2 porque ahora sabemos que esa movilización de calcio se ejecuta debido a la interacción con la vitamina K2 la vitamina D3 es la que inicia esa movilización pero si no queremos desarrollar depósitos de calcio pues con K2 en España no sé si es disponible pero en Estados Unidos ya es muy común pero en adición de eso algunos suplementos que crees que tienen suficiente evidencia o que anecdóticamente porque a veces nos basamos un poquito demasiado en la evidencia tú has visto oye mis pacientes los han usado yo los he usado y me siento mejor en cuanto a suplementación nutricional efectivamente podríamos decir que existen un grupo de suplementos nutricionales que estarían casi en el mast yo como médico por lo general suelo recomendar medir a mí cuando me dice ¿qué me puedo tomar sin mirarme? bueno yo mi respuesta ortodoxa es hombre lo mejor es mirarse para ver cómo es pero dicho esto tenemos estudios por ejemplo y relativamente recientes de cómo personas que han consumido un multivitamínico convencional un centro un silver por ejemplo concretamente el estudio está hecho con este multivitamínico el porcentaje de desarrollo de demencia a medio largo plazo en estudios grandes de miles de personas es clarísimamente menor ahí por ejemplo sin haber sido un estudio doble ciego tienes un estudio observacional que te habla del valor de un multivitamínico de estudios de estos de la vitamina D tienes los que quieras del omega 3 que es otro tienes también los que quieras y luego podríamos hablar de unos probióticos y quizá de la coenzima Q10 yo soy consciente de que para medir los niveles de omega 3 pues tienes que hacer un estudio de ácidos grasos en la membrana del hidiclopito que es un estudio pues que es costoso que no es barato pero yo que se lo hago a casi todos mis pacientes cuando entran en la clínica te diría que casi todos tienen unos niveles subóptimos de ácidos grasos en la membrana del hidiclopito y que el cociente omega 6 omega 3 omega 6 que son más proinflamatorios versus omega 3 antiinflamatorios casi siempre está volcado a favor del omega 6 así que el tomar más omega 3 no es malo Barry Sears que es uno de los mejores investigadores del mundo sobre los omega 3 él viene a decir que deberíamos tomar tanto omega 3 hasta casi producir una esteatorrea como es aceite pues hasta el límite que te empiece a sentar mal y te produzca una diarrea y después los estudios preventivos dicen que más o menos habría que tomar entre 3 y 5 de omega 3 diarios para realmente tener ese efecto preventivo en muchos órganos y sistemas de nuestro organismo concretando vitamina D omega 3 probiótico coenzima Q10 y un multivitamínico estupendo pues doctor Ángel ha sido un placer tenerte aquí en el programa aprender tanto donde podemos encontrarte doctor Duranteza yo sé que estás en Madrid ¿verdad? y además enseñas todavía las clases en la computense bueno soy a veces profesor invitado en algunas facultades o tengo alumnos que vienen por aquí yo estoy en Madrid efectivamente estoy en la clínica que tengo dentro del Rubén Internacional y bueno es fácil encontrarme poniéndome apellido en internet no te puedo decir el teléfono pero vamos pones doctor Durantez en internet y te salta rápidamente dónde está dónde está la clínica la web y todo esto muy bien pues muchísimas gracias por darnos una esperanza de que sí vamos a llegar a los 100 todavía sintiéndonos como si tuviéramos 40 muchas gracias gracias a ti disfrutas mi podcast como curar ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros al compartir hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora gracias por ser parte de la comunidad de cómo curar